Pero en la Biblia no se habla del Hijo Eterno de Dios, ¿no? Les pregunto, ¿Jesús es celestial, sí o no? ¿Jesús es preexistente, sí o no? ¿Jesús es Dios, sí o no? Deténgalo allá. Bien, ¿Jesús es Dios, sí o no? Pregúntale en este video, aquí el ministro. Entonces, ¿Jesús es Dios, sí o no? Dice él. Bien, la respuesta clara la tiene la palabra del Señor. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de en qué se sustentan ellos para decir que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, es Dios, es Dios mismo. Mire, ellos tienen un versículo que es Isaías 9, 6. Y tienen otros dos que son primera de Juan 5, 20 y son romanos 9, 5. Son como los más llamativos en esto. El primer texto, Isaías 9, 6, dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Aquí hay que ponerle mucho cuidado a lo que sigue, dice, y se llamará su nombre. Note que dice, se llamará su nombre. No dice, y será ese niño. Que ese es el gran error que cometen aquí los modalistas unicitarios. Mire, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se llamará su nombre, el nombre que heredó el Hijo, es el nombre del Padre. Pero el texto dice que ese nombre es el que tiene ese contenido precioso. Ese nombre es el nombre del Padre, del Dios admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno, del Príncipe de paz. Ese nombre es el nombre de todo eso. Y Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Entonces, ese nombre que trajo Jesús, que se le invocó a él, no es el nombre de él. Es el nombre del Padre que lo heredó como una herencia. Dice la palabra del Señor. Que heredó más excelente nombre que los ángeles. Entonces, ese nombre es el que tiene todo ese contenido. Pero el texto dice claramente, se llamará su nombre. No dice, será ese hijo o será ese niño que van a ser. O sea, los atributos de ese nombre de ese niño, los atributos del nombre del niño. Sí. No los atributos del niño, sino los atributos del nombre del niño. Es Padre eterno y bueno, y todos los que siguen, ¿no? Amén. Entonces, está clarísimo que el texto no dice, y será ese niño, sino que dice, y se llamará su nombre. El nombre que le heredó del Padre, ese nombre tiene todas esas virtudes, porque es el nombre del Padre. El Padre sí es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, etcétera, príncipe de paz. Entonces, el Padre eterno es el que es todo esto que dice el texto y no el niño. ¿Qué iba a nacer? Porque aquí hace claridad la palabra del Señor con una coma y con una I. Dice, y se llamará su nombre. Entonces, ahí empieza el asunto con el nombre y deja al niño. Sí, el niño se le invocó el nombre, pero el nombre es el nombre del Padre. Él dijo, yo les he dado a conocer tu nombre. Sí, el nombre del Padre, Jesús en nuestra lengua. Ese texto mal interpretado. Luego tienen otros textos que son adulterados, en los que sustentan la doctrina de que Jesús es Dios. Hablé o mencioné a San Juan 5.20. Ya lo hemos leído y comparado en otros podcasts, ¿no? Pero ese texto es muy importante leerlo en la Biblia Reina Valera restaurada, porque allí ya está corregido. Resulta que a ese texto en las Biblias tradicionales, Reina Valera tradicional y las otras, le quitaron una palabra, se le robaron una palabra. Así como es el enemigo, dice la Biblia que eres ladrón, a la palabra de Dios también la has robado. O le ha aumentado también. Mire, dice en la Reina Valera restaurada, es la misma Reina Valera, pero corregida, restaurada, para corregir esos textos adulterados. Dice, pero sabemos que el Hijo del Poderoso ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y luego dice, y mediante su Hijo Jesúa, el Mesías, estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, que dice que mediante su Hijo están en el verdadero. Este es el verdadero poderoso y la vida eterna. O sea, lo que está diciendo es claro, o sea, mediante su Hijo, mediante Cristo, estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? El verdadero poderoso y la vida eterna. No está diciendo que el Hijo sea el verdadero. Está diciendo que mediante el Hijo estamos en el verdadero. Y eso confirma lo que dijo el Señor en San Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, le dijo el Padre, el único Dios verdadero. Entonces, Cristo mismo señala al Padre como el único Dios verdadero y aquí lo está afirmando. Entonces, tenemos claro que el Hijo no es el verdadero Dios y la vida eterna. Es que es mediante al Hijo que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Y al decir mediante, quiere decir que Él es un instrumento, un medio. Sí. Más no es el final en el que vamos a llegar por medio de ese medio. Amén. ¿Qué podría decir? Entonces, tenemos claro esto. Por eso recomendamos que la gente no crea todo lo que le diga la Reina Valdea tradicional, porque ahí hay desafortunadamente adulteramientos muy importantes, muy serios, muy delicados. Y han hecho doctrinas y han hecho fábulas con esos textos. Entonces, el hermano toma un versículo mal interpretado que es Isaías 9, 6. Luego toma otro, o toman otro los unicitarios modalistas, que es San Juan 5, 20. Y ahí le quitaron la palabra mediante a su Hijo, mediante, la palabra mediante no se la... Mediante a su Hijo. Sí, mediante a su Hijo. Le quitaron esa parte. Entonces, por eso creen que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y lo confirman a boca llena. Pero también tienen otro versículo que está adulterado también terriblemente. Y es Romanos 9, 5. O sea, adulteraron lo que dijo el apóstol Juan en su escrito acá. Y también en San Juan, en Primera de Juan 5, 20. Pero también adulteraron lo que dijo Pablo en Romanos 9, 5. Romanos 9, 5 dice. De quienes son los padres y de los cuales... Estoy leyendo en la Reina Valdea restaurada. De quienes son los padres y de los cuales es el Mesías según la carne. Y hay un punto. Y luego dice. El poderoso sobre todas las cosas sea bendito por los siglos. Amén. Amén. O sea, que dijo algo importante y luego finalizó diciendo que sea bendito Dios. Claro. O sea, es una manera de finalizar. Sí. Y hay puntualización y todo. En cambio, que la Reina Valera, 1960, la que todo el mundo usa confiadamente, sabiendo que es hecha por trinitarios, que son los católicos, por Roma, dice así. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Totalmente adulterado. Amén. Sí, porque cambian una firma, una bendición que da aquí el apóstol San Pablo por una afirmación que él no hizo. Él dice el poderoso sobre todas las cosas. O sea, el Padre, Dios, sobre todas las cosas. Dice, el poderoso sobre todas las cosas sea bendito por los siglos, de los siglos. Ajá. Y el texto allí dice que este es. Que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, están diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Claro. Están haciendo una adulteración de puntualización. Y de significado terrible. Es muy grave lo que está pasando. Entonces, por eso, gracias al Señor que hoy podemos tener, tenemos la bendición de poder ver estos pasajes ya en textos más originales o ya tomados de textos originales. Sí, porque no hay que olvidar que la Reina Valera Restaurada, la que usted está leyendo ahí, es hecha por una editorial judía. Incluso es la editorial hebraica. Es una editorial que se puso a la tarea de hacer la Biblia más arreglada a los textos originales. Amén. Y por eso la estamos recomendando. Para que las iglesias, los hermanos y ojalá los pastores dejen de predicar lo que no es. Claro, que busquen la Reina Valera. Hay que tener cuidado de la doctrina. Amén. Entonces, porque con eso nos salvamos y salvamos a los que nos oyen. Amén. Que busquen la Reina Valera Restaurada 2016. Amén, amén. Muy buena aclaración esta. Ahora, sigamos entonces con el otro fragmento.